Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos los aquí presentes en este Foro Nacional del Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad que busca la implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, saludo de manera muy especial a las organizaciones de mujeres de los distintos territorios del país, distintas plataformas y sectores en su diversidad que han estado trabajando por años en esta ruta de hacer posible un plan nacional que permita la implementación de esta resolución y que ello contribuya a la garantía de los derechos de las mujeres en su integridad y sobre todo garantice de manera real la participación efectiva de las mujeres en la resolución del conflicto armado en Colombia. Saludo al representante especial del Secretariado General de las Naciones Unidas y jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Maciu, a la coordinadora residente de Naciones Unidas en Colombia, Mireille Villers-Fortner, representante de entidades de Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer o no mujeres, Viviana Aido Almagro, al encargado de negocios de los Estados Unidos de América, Francisco Palmieri, al jefe de misión de la OEA encargada, Edelma Gómez Blanco, a los embajadores, embajadoras y jefe de misiones diplomáticas acreditadas en Colombia. Saludo y presento ante ustedes a la viceministra de las mujeres, Diana Gómez Correal, quien estará acompañándome durante estos tres años, esperamos, en la implementación de políticas, programas y proyectos que contribuyan a la igualdad y la equidad de las mujeres en Colombia. Saludo asimismo a la Red Nacional de Mujeres Alianza 1325 y a su coordinadora Beatriz Quintero, a la Misión Nacional de Mujeres Indígenas, al Benic Tique, a la Confluencia Municipal de Mujeres de Palmira, a Ana Felisa Vivas y a todas las otras organizaciones de mujeres afrocolombianas, raizales, palenqueras, gitanas, rom, mujeres trans, mujeres bisexuales, mujeres lesbianas que hacen presencia aquí, mujeres campesinas, todas ustedes un saludo, saludo a las distintas entidades del Gobierno Nacional que hacen presencia aquí, a las entidades de la comunidad internacional que integran la Mesa de Género de Cooperación Internacional, agencias, fondos y programas de Naciones Unidas que han contribuido en el desarrollo de este paso importante, funcionarios y funcionarias, comité, integrantes de impulso, medios de comunicación, a todos les saludo en este día tan importante. Lo primero que tengo que decir es que el largo tiempo de conflicto armado que tenemos en nuestro país ha llevado a que de manera desproporcionada las mujeres, sus comunidades, sus familias, sus territorios hayan vivido el flagelo y el horror de la guerra y que hoy tenemos heridas profundas en cada familia, en cada hogar, en cada comunidad, en cada territorio en este país a causa del conflicto armado. Importante el reconocimiento y el llamado que hace el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace 23 años, donde insta a todos los Estados miembros a asumir la necesidad de desarrollar un plan que atienda las afectaciones, las violencias desproporcionadas que a lo largo y ancho de distintas naciones viven las mujeres en el mundo en el marco del conflicto armado. En ese sentido, han pasado 23 años desde que se emitió esta resolución y pues lamentablemente 23 años que en nuestro país esta tarea no se asumió por parte del gobierno o de los gobiernos que hemos tenido. Sin embargo, por supuesto, en estos 23 años el trabajo incansable y de eso soy parte, porque hago parte de esas redes de luchas de mujeres en los territorios por salvaguardar la vida, por apostarle a la paz. En medio del conflicto armado, las mujeres colombianas tienen experiencias de paz en medio del conflicto armado. Muchas veces arrancándole sus hijos e hijas a los grupos armados, otras veces huyendo. El desplazamiento forzado da cuenta de cómo las mujeres desproporcionalmente han sido afectadas con el conflicto armado. Reconocemos que el acuerdo de paz firmado entre las FARC y el Estado colombiano dio un paso importante y es que reconoció por primera vez que el conflicto armado había afectado de manera desproporcional a las mujeres en este país en el marco de su diversidad. Tengo que decir que hoy saludamos que el día de ayer, después de tanto esfuerzo de las mujeres, la Jurisdicción Especial para la Paz haya adoptado el macrocaso número 11, que dará cuenta de las violencias sexuales y basadas en género que las mujeres en su diversidad han vivido. Creo que es importante tener en cuenta que las violencias vividas por las mujeres ameritan tener un enfoque, como ya aquí lo han dicho, territorial, un enfoque interseccional, un enfoque que nos permita ver las violencias que las mujeres viven en esa interseccionalidad interseccionalidad de raza, clase y género. Hemos encontrado en el marco de las verdades que han empezado a salir, cómo las mujeres no solamente fueron violentadas por su condición de mujer, sino muchas veces por su condición de mujeres empobrecidas en contextos de vulnerabilidad y muchas otras veces por su condición de mujeres de color, mujeres que tienen un color, mujeres negras e indígenas. De eso, por ejemplo, tenemos casos en el Caribe, donde las mujeres no solamente fueron violadas, desterradas, sino marcadas como en tiempos de esclavitud. Esto tiene que dar cuenta, este plan de acción tiene que dar cuenta de las acciones que tendremos que realizar para garantizar la reparación integral a las mujeres en su diversidad, para garantizar la participación efectiva de las mujeres en los distintos escenarios de conflicto, no solo armado, sino de conflicto social, porque gran parte del conflicto armado tiene como raíz el conflicto social. Un Estado colonial, un Estado patriarcal, un Estado que aún no asume los desafíos de poner la vida en el centro. Por eso, el presidente Gustavo Petro me asignó la tarea de liderar la política de las mujeres para la garantía de los derechos de las mujeres en su integridad como vicepresidenta de la República de Colombia. Tarea que, por supuesto, asume e implica desafíos enormes, porque esto implica atender en su integridad al 51,2% de la población nacional. Esto implica tener programas, proyectos, pero sobre todo presupuestos. Y aquí hay un desafío enorme, porque incluso dentro de nuestro gobierno, bueno, velar para que cada recurso tenga los enfoques diferenciales y de género es una tarea incansable que nos toca hacer, es una tarea a veces bien difícil, porque el Estado todavía no entiende que tiene que privilegiar dentro de sus presupuestos los enfoques de género que atienda de manera integral la garantía de los derechos de las mujeres. Entonces, dentro de nuestras propias instituciones, siempre es una lucha enorme y un esfuerzo enorme para que designen presupuestos específicos que atiendan estos desafíos. Yo solo quiero decirle a las mujeres de Colombia, gracias a este paso importante que estamos dando, que no es el plan definitivo, pero es un paso muy importante y es la participación de las mujeres en la construcción de este plan que implementará ese mandato que adoptó Colombia como parte de su normatividad interna. Esa participación en la diversidad, reconociendo la diversidad de lo que somos las mujeres. Y esto no visto como un problema, sino visto como una fortaleza, porque ahí está el verdadero poder, ahí está la verdadera fuerza, ahí está la verdadera posibilidad de transformación y de cambio que necesita este país. Como se dijo, el cambio es con las mujeres o no será, lo dijimos en campaña y hoy lo reafirmamos, hoy lo reafirmamos con nuestro compromiso de trabajar de manera incansable para que las mujeres, sus territorios, sus familias, sus comunidades sean sacadas de la guerra, sean sacadas de las violencias y el conflicto armado. En ese sentido, entonces, reconocer que más de 1.500 mujeres indígenas, afrocolombianas, campesinas, con discapacidad, mujeres jóvenes, niñas, firmantes del Acuerdo de Paz, víctimas, gitanas, rom, trans, bisexuales, lesbianas, privadas de la libertad, y diversos sectores, seguramente algunas se nos quedan, participaron en este gran paso donde ustedes han plasmado desde sus territorios, desde su comunidad, desde su casa, desde sus organizaciones, lo que debería ser un plan de acción que implemente la resolución 13.2025 de Naciones Unidas. Ahora nos queda a nosotros como gobierno nacional una tarea enorme, y es el segundo paso, y es avanzar en la coordinación interinstitucional e intersectorial para definir metas, indicadores y trazadores presupuestales que efectivamente permitan que este plan que estamos elaborando no se quede en palabras, no se quede en foros, no se quede en encuentros, no se quede en un documento, sino que vaya dirigido de manera concreta y específica, uno, a garantizar la participación efectiva de las mujeres en nuestras apuestas de paz. Lastimosamente, el conflicto armado todavía sigue imponiéndose en nuestro país y en unas regiones más que otras, y son las mujeres las que están sufriendo la peor parte de ese conflicto. Así que nos toca seguir trabajando de manera incansable para que nosotras encontremos, y sea nosotras, usando nuestro amor maternal, usando nuestro instinto del cuidado, que le sigamos proponiendo a este país caminos y soluciones de paz real. La guerra y el conflicto armado no fue impulsado por las mujeres, fue impulsado por el patriarcado y asumido por nuestros hombres. Hoy nos toca a nosotras las mujeres instar a nuestros hombres a deconstruir el patriarcado y a deconstruir la violencia que sigue lastimosamente cegando vidas y dejando huellas imborrables en los cuerpos, territorios, procesos de las mujeres en Colombia. Estamos listas para trabajar con ustedes, seguir haciendo el esfuerzo de lograr que este plan se culmine, y reitero, esta fase de participación para mí es la más importante, porque vengo de territorio y sé lo que significa garantizar la participación de las mujeres en toda su diversidad. Esto contribuirá de manera real a profundizar la democracia, a llenar de contenido la democracia de este país. La democracia de este país ha estado rota, ha estado vacía, y llenar, garantizar la participación de las mujeres en los distintos escenarios de decisión, sobre todo los que comprometen la vida de los colombianos y colombianas. Y la paz es profundizar la democracia de esta nación, pero también garantizar la implementación de esta resolución no es no solo cumplir con el acuerdo firmado entre las FARC y el Estado colombiano, sino que es dar un paso adelante, de proponerle al mundo, un mundo libre de violencia, basadas en género, un mundo libre de conflicto armado, y un mundo que debe apostarle a la paz y a la justicia social. Gracias, mujeres, gracias a todas las agencias de cooperación internacional que ayudaron a dar este paso. Esperamos seguir con ustedes caminando en lo que sigue y que ojalá rápidamente podamos decir ya tenemos este plan, ya tenemos trazadores presupuestales, ya tenemos metas, indicadores, pero sobre todo recursos para su implementación y que esa implementación no se quede en burocracia, de foros y talleres, las mujeres están mamadas de eso, están cansadas de que sus presupuestos, de que el presupuesto que se asigna a las mujeres se vaya solo en talleres, en conferencias, en charlitas, en refrigerios, y que no contribuya a transformar, que no contribuya a transformar de manera real y significativa sus vidas. Queremos transformar de manera real las vidas de las mujeres y ahora como Ministra de la Igualdad les digo que las necesito porque sola no puedo hacer esta tarea. Necesitamos que la autonomía económica para las mujeres deje de ser un discurso Necesitamos que la autonomía económica para las mujeres deje de ser un discurso y se convierta en una realidad. Y el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, la Consejería para la Equidad de la Mujer, que ha estado trabajando de manera incansable por acompañar y ayudar este esfuerzo, vamos a contribuir a que eso sea posible. Desde ya les digo, tenemos un programa que se llama Ella Exporta África y queremos que todas las mujeres que tienen sus emprendimientos productivos, sus empresas logren que sus productos se intercambien con otras mujeres que están en el mundo también resistiendo y luchando y viviendo, afrontando violencias, igual que nosotras aquí. Necesitamos que el acceso a la educación deje de ser un discurso y se convierta en una realidad. Y yo, como vicepresidenta de la República y como la persona que colocó el presidente para liderar la política de mujeres, he instado a nuestra ministra de Educación a que debe colocar enfoques en la educación básica y en la educación superior y desarrollar programas flexibles de educación para las mujeres de Colombia. Necesitamos disminuir o erradicar las violencias basadas en género y eso implica generar condiciones también de participación política. Que ninguna mujer más en este país tenga que quedarse callada o tenga que silenciarse o tenga que seguir cediendo la silla. Ya es hora, mujeres, de ocupar las sillas del poder en este país para transformar el cambio, para lograr el cambio real. Gracias por todo el esfuerzo, por todo el apoyo y seguimos haciendo que la dignidad se haga costumbre.